DJ Mami Si a tu cara me lo dice No hay mucho que esconder Si supiera que los nervios me traicionan Debo callar varios segundos y pensar Eso me asusta Si no se me ha dado malo pasó Entonces dime Bueno DJ Mami Su ella me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad la pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su ella me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad la pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Con que cara Te atreves decir que te gusta mi hija Tienes agallas Yo la protejo más que a mi vida Ella es mi sangre Y no quiero que sufra su madre No sabe de mí Yo no creo en el amor Ni en el destino Jovencito te quedo un mundo por vivir Eso mismo que haces ahora hace tiempo lo hice Por una dama que tanto amé que tanto quise Jamás pensé que el tiempo pasará tan rápido Me cuesta aceptarlo Es mi niña y es mi bebé Y aunque lo extraño Es que el sentimiento de un padre vale más que mil palabras Con su permiso lo entiendo perfectamente No quiero que malinterprete lo siento Solo vine hasta aquí para poderle decir Su ella me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad la pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su ella me gusta Mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad la pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Dime tú ¿Qué vas a hacer con ese amor que te propones? Jamás le cuidaría Solo son mis intenciones Yo no creo Yo no creo Ya en el amor No se altere Cálmese Y yo no sé Que lo noto molesto Es que su hija nació para mí Y no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí Yo no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí Su hija nació para mí Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla No había lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad la pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal D.J. Juanmi ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo Y jamás soñó contigo Que pase de todo ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece Vienes vesida de lluvia Y cuando el sol desaparece Llegas platea de luna ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Que es historia pasada El amor que me dabas Que pase de todo ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento entra a los gritos Reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose Tu cuerpo se me escapa ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te lo entero ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacía Si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo no luché por ti? Que bajé los brazos Dejando entrar al fracaso Que pase de todo ¿Quién te dijo eso? Si estoy quemándome de hielo Traicionero de tu frío Si de tanto que te lloro Como un loco me río ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Se me acorta la vida Se me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada Que nada me alcanza Yo solamente quisiera Que el mundo no te mintiera Y supieras que estoy desesperado Como ves que se ahoga en su propio amor ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Daré cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Dime que en la casa vacía Si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo eso? Dime que en la casa vacía ¿Quién te dijo eso? Si me falta un pedazo de gente ¿Quién te dijo eso?